1, 2, 3, 1, 2, 1 Ella tenía una rosa, una rosa de papel Un papel vermel de diario, un diario, prop del temps Ella tenía una rosa, una rosa de papel Para morir por cero al día y me enterraré después Pero al cadero, mi día y me enterraré después Un desplaz de la noche pasada Un rosa de papel Un desplaz de la noche pasada Un desplaz de papel Fins que un dia d'aquells dies vam anar ajuntament Viejos quemaba la rosa, el que añoyas cada vez Paren de tirarles gases, la rosa no lleva para el tiempo A ver interrogatorios, ni un rosa, ni un rosa, ni un rosa, ni un rosa Pero con una consigna, que pura se crea Que pura se crea Ella tenía una rosa, una rosa ahí de papel De un papel verde diario, de un diario Croc del té Gracias Gracias